No se trata de la demostración musical de los jugueritos de Quina Mayor, son los artistas animando una actividad tan llena de amor, de confraternidad, de hermandad, un coliseo con un espectacular acompañamiento, sobre todo de menores de edad, respaldados por sus padres de familia En Jamundí, la Navidad se adelantó, porque el papá Noel de los niños de corregimientos del municipio llegó cargado de regalos, de sorpresas, de mucho corazón Pero también, esa alegría compartida se reflejaba en la tradición, en las costumbres, en la cultura al ritmo de danza, al cadente movimiento corporal, las y los jóvenes colocaban la nota espectacular como es abre bocas para que toda una comunidad disfrute al máximo de este encuentro en una época en la cual los niños tienen especial preferencia Ah, un dulce, un refrigerio, un comestible, tampoco podía faltar, había para todos La expectativa crecía a cada momento, no era para menos Desde hace 11 años, el médico Juan Carlos Vázquez, al lado de un grupo de amigos se dio a la tarea de iniciar una labor filantrópica entregar regalos a niños humildes, del sector del corregimiento de Quina Mayor en primera instancia, con el tesón que caracteriza a un ser humano desprendido de lo material pero con la riqueza espiritual que lo acompaña, en esta ocasión, son 10 los corregimientos del municipio de Jamundí, que fueron beneficiados por la gestión humanitaria del Galeno de sus amigos, de su gente Estamos haciendo entrega de regalos a 1.900 niños de todos los corregimientos de la cabecera del municipio de Jamundí, dándoles regalos, ropas, comida hacerles pasar una Navidad muy feliz y con las actividades que se hace cada año, este es el 11 años que se hace por eso, con mucho sacrificio y amor se les entrega a estos bebés todo, con amor y felicidad Esta vida nació, empezamos con un solo corregimiento que fue con el corregimiento de Quina Mayor y poco a poco fuimos vinculando más corregimientos y ahora ya son 10 corregimientos de la zona cabecera de Jamundí Eso es particular, solamente lo hago yo con compañeros que siempre me ayudan mis pacientes Es el fruto del trabajo de nosotros de todo el año Y ahora sí, la fila inicia su camino hacia el lugar anhelado por los niños Los regalos esperan a los infantes Cada uno con la alegría y nerviosismo que refleja sus angelicales rostros Balones, carros, muñecas, ropa, ronquecabezas En fin, un mundo de ilusiones para colmar la dicha de más de 1800 menores de edad La labor del doctor Juan Carlos Vázquez se hace en compañía de sus amigos Y por coincidencia, el mismo día se celebra una fecha especial Es el cumpleaños de Lady Santa Cruz Una mujer cargada de amor, de solidaridad Cada año nos reunimos para celebrarle la Navidad a los niños que tienen menos recursos Con el doctor Juan Carlos acá en Jamundí Es una actividad muy bonita, los invito para que todos nos acompañen Independiente de que puedan o no dar un regalo, es el trabajo en equipo Es un logro de poder ver una sonrisa en los niños en esta fecha que es tan especial como es la Navidad Para mí es una bendición cada año estar aquí, la verdad, sí, de mi cumpleaños también La verdad yo creo que eso va muy ligado con la fe que uno tenga en Dios Y con la gratitud que uno tenga hacia los demás El aprender a compartir es algo que te llena de vida Y que cada día te da una razón para vivir El doctor Juan Carlos es un ser espectacular Llevó muchos años de conocerlo y de amistad Más que un doctor es un amigo Es un apoyo para mi familia, para mí Y la verdad les digo que si ustedes tienen una necesidad espiritual, de salud O simplemente para hablar con alguien lo pueden buscar a él Es excelente persona Todo gracias a Dios Con un esfuerzo grande de parte de él Pero como siempre cada año estamos aquí firmes El trabajo en equipo El apoyo, el estar aquí, el compartir con todas estas personas Eso es lo más valioso Y son siempre bienvenidos en cualquier momento El ambiente en el Coliseo del Indere es indescriptible Se siente el papitar de los corazoncitos Afortunadamente hay un médico que sana todo con su riqueza espiritual Las y los niños siguen su feliz camino Y el grupo encabezado por el galeno Juan Carlos Se prodiga para que todos reciban su regalo con humildad Los párvulos también tienen su regalo Por ello, las madres de familia reciben el presente con el agradecimiento sincero El espectáculo musical no podía parar Porque todo era una fiesta, un motivo sin precedente Un profesional de la medicina con un corazón gigantesco es ejemplo para todos Qué satisfacción saber que en el municipio de Jamundí Con un perfil bajo, sin aspavientos y propagandas El doctor Juan Carlos Vázquez entrega completamente gratis la medicina Que hace felices a los niños, a las madres de familia Será hasta el próximo año Cuando el papá Noel de los jamundeños Llegue cargado de regalos, de ilusiones, de sorpresas Médico Juan Carlos Vázquez Y a todo su excelente grupo de amigos Que el Todopoderoso nos colme de bendición Con la alegría de la Navidad ¡Jo, jo, jo, jo!